Buenas, ¿cómo andan? Bueno, espero que anden bien. Bueno, acá les traigo la clase de apoyo de Introducción a la Práctica Psicopedagógica. Bueno, tienen un trabajo que yo lo tengo por acá, que es este, ¿no? Tiene el cuadrito, bueno, el mío está completo, pero... Y esta, que es sobre las dimensiones. Yo los voy a estar ayudando, y a medida que vayamos hablando, les voy a ir nombrando algunas cosas. Bueno, vamos... Ah, voy a utilizar el PowerPoint de la profesora, porque me parece que les va a servir como guía, para que vean que aparte estudiando lo mismo que la profe, pero bueno, es importante que vean primero, bueno, no sé si tienen alguna explicación de la profe, que vayan directamente a eso, porque es lo más mejor que eso, creo que no van a encontrar. Yo simplemente les voy a dar un apoyo, como para que entiendan mejor los temas. Vamos a ir acá, bueno, esto no, no se asusten que no es. Acá. Bien. Vamos acá. Esto es el PowerPoint que tienen, bueno, que se usarían en clase, digamos, en la segunda clase. Que es esto. Que son las teorías de aprendizaje. Vamos a ver. Esto, lo de las teorías de aprendizaje, lo van a encontrar en el texto, a ver si lo tengo por acá, no, no lo tengo, no importa. Lo van a encontrar en el texto que dice Psicopedagogía de la complejidad o algo así. Que es de Ders también. Así que, bueno, lo van a encontrar ahí. Esta parte, y además van a encontrar también en el texto de dimensiones, ¿sí? Pero para este cuadro tienen que usar el que usaron para hacer el primer trabajo práctico. Que es el que les digo. Es el de la... El psicopedagogía de la complejidad y el otro que le sigue, que no me acuerdo cómo se llama, pero habla específicamente de ya la multidimensionalidad y toda esta cuestión. Que vamos a tocar igual los temas. Bien, vamos a hablar de la teoría de los aprendizajes. De las teorías, ¿no? De los aprendizajes. La teoría de los aprendizajes se refieren a cómo fue evolucionando, en realidad, el aprendizaje y las diferentes concepciones de aprendizaje. Fundamental. Bueno, vamos a ver por acá, por ejemplo, que tenemos el paradigma conductista, paradigma cognitivo y el paradigma ecológico y contextual. Bien. El paradigma conductista, yo, bueno, ustedes lo tienen acá para leer, escribir, todo. Yo lo que quiero hacer es una explicación. El paradigma conductista, básicamente, lo que va a plantear, que un poco lo pueden ver incluso en la clase pasada, que también lo expliqué bastante, fue que el modelo conductista lo que toma es que el sujeto, lo que se basa, ¿no? En el precepto fundamental que se basa, es que la conducta es moldeable. Es decir, que el sujeto nace como una tabula rasa, en donde se pueden ir escribiendo las conductas que se consideran adecuadas, o que se consideraban adecuadas para ese momento. Esto es lo que dice el conductismo. Y toma como principio fundamental el condicionamiento operante de Paulón. Ahí van a encontrar, lo van a encontrar en el texto, lo estoy leyendo textual. Es decir, que toda conducta puede ser o reforzada o eliminada. La conducta que no se consideraba como apropiada, se la eliminaba a partir del castigo. Y para reforzarla, el premio. Por eso se utiliza esta estrategia de premio-castigo, ¿no? Bueno, esto es lo que se refiere con el conductismo, ¿no? Por eso habla del estímulo-respuesta, es decir, ante determinado estímulo, se genera determinada respuesta, ¿sí? Era en este sentido que se decía. Bueno, también decía, bueno, esto de que se pasa también un poco y lo toma en lo que es la psicopedagogía escolar, también tomaba el tema de que era psicométrico, ¿no? Es decir, era todo mensurable, observable, medible, ¿sí? A esto se refiere. ¿Se le puede inculcar el comportamiento deseado? Bueno, es un poco lo que yo estuve hablando, lo que recién les estaba diciendo. Bueno, después tenemos el paradigma cognitivo. El paradigma cognitivo, dentro del paradigma cognitivo tenemos el constructivismo, el socioconstructivismo, por otro lado, pero a la vez son complementarios, ¿sí? Esto es importante que tengan en cuenta. No es que van surgiendo teorías, no sé si lo dije, pero no es que van surgiendo teorías aleatorias, ¿no? Sino que, por ejemplo, del conductismo se toma algo y se va evolucionando ese concepto, ¿sí? No es que, digamos, se van desarrollando temas de manera aislada, ¿no? Sino que se desarrollan de manera que se pueda seguir investigando el mismo tema. Entonces se preguntarán qué es lo que aporta el conductismo, por ejemplo. El conductismo lo que aporta es el tema de la imitación, por ejemplo, ¿no? Que se empezó a ver, digamos, que los sujetos podían realizar ciertas acciones por imitación, ¿no? Esto es lo que aportó, se podría decir, el conductismo. Vamos a pasar al constructivismo, ¿no? Al paradigma cognitivo. El constructivismo lo que incorpora, ¿no? Básicamente es que no solamente, o sea, que el sujeto no es una tabula rasa donde yo escribo, digamos, a mi gusto y piacere, digamos, las conductas deseadas, sino que el sujeto va en busca o es el propio constructor de la realidad. Esto es a lo que se refiere. El constructivismo. ¿Sí? Esta es la idea que incorpora, digamos, ¿no? En lo que, bueno, obviamente uno de los representantes del constructivismo es Piaget, que es el mayor exponente, digamos, de esta teoría, en donde, bueno, va, desarrolla, digamos, implementando, desarrollando ciertas etapas o periodos por los que va atravesando un sujeto a lo largo de la vida. ¿No? En donde se va a desarrollar, donde se va desarrollando el pensamiento y a la par se desarrolla el lenguaje. ¿No? Él se basa en que... ¡Ay, mi perro! Él se basa en que el aprendizaje, digamos, perdón, él se basa en que la inteligencia es es precursora, digamos, del lenguaje. Es decir, que primero se desarrolla la inteligencia y paralelamente el lenguaje, como acompañado, pero atrás de la inteligencia. ¿Sí? Esto es lo que plantea Piaget, ¿no? Con respecto al desarrollo de estas etapas. Por eso habla del pensamiento, ¿no? Dice que, por ejemplo, en un principio el lenguaje del niño es egocéntrico, por ejemplo, yo les tiro un ejemplo, que el lenguaje del niño es egocéntrico porque su pensamiento es egocéntrico, ¿sí? Porque su pensamiento se basa solamente por la etapa en la que está transcurriendo y su pensamiento es exterior, se exterioriza, digamos. una vez que se organiza y que a medida que el sujeto va interactuando con el medio es que esto se va modificando y el lenguaje toma otro matiz, da un giro, ¿no? Este es un ejemplo que les estoy dando nada más. Pero bueno, básicamente es eso, por eso habla de estas diferentes etapas, ¿no? o periodos sucesivos en el que el niño va aprendiendo, el sujeto va aprendiendo ciertas conductas y va explorando el mundo por él mismo, lo va construyendo él mismo. Bueno, aparecen estos conceptos de acomodación, acomodación, adaptación, asimilación, etc. Y básicamente lo que dice Piaget, su concepto de aprendizaje lo basa en su teoría de equilibración. Es decir, lo que dice es que el organismo siempre está en busca del equilibrio, ¿no? Siempre va en busca del equilibrio, por eso nosotros tenemos en nuestro organismo incluso tenemos mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque cuando entra un virus el organismo por sí solo quiere volver a equilibrarse, el virus vendría a ser aquello que nos desequilibra, ¿no? Bueno, entonces, lo que él dice es que nosotros de manera cognitiva estoy hablando, mantenemos un equilibrio, que es cuando sabemos algo, por ejemplo, estamos acá en esta línea, acá sabemos algo, estamos en equilibrio, pero cuando viene un conocimiento nuevo se produce un desequilibrio y ahí empezamos a tambalear, ¿sí? Para que se produzca ese desequilibrio es necesario que exista un obstáculo cognitivo, ¿no? Le dice obstáculo cognitivo, y dice que es necesario este desequilibrio es necesario para el aprendizaje, ¿no? ¿Para qué? Para que de un conocimiento básico, se podría decir, o pasar de un conocimiento pequeño a uno más complejo, ¿sí? Para ello es necesario que exista este desequilibrio. ¿Por qué? Esto tiene que ver con el concepto de asimilación y acomodación. ¿Por qué tiene que haber un desequilibrio? Porque para que yo pueda aprender eso, necesito poder modificar los esquemas previos o lo que yo ya sabía sobre ese tema, ¿no? Entonces, para poder incorporarlo, necesito modificar ese esquema previo, ¿sí? Es por eso que él dice que es necesario el desequilibrio y por lo tanto el obstáculo cognitivo y por eso es que dice que cuando uno está aprendiendo o cuando está enseñando incluso es necesario que se le presente al sujeto el obstáculo, ¿no? Como la pregunta. Esto lo lleva obviamente no es que siempre va a estar en desequilibrio, en algún momento se va a equilibrar y va a poder llegar a ese conocimiento más complejo, lo va a asimilar y lo va a incorporar y va a modificar ese esquema previo. Una vez que lo modificó, cuando llegue otro conocimiento, va a venir otro obstáculo epistemológico y cognitivo y lo que va a hacer es volver a ese desequilibrio otra vez y modificar también ese esquema, ¿sí? para que me entienda porque aparece un poco más tete, ¿no? Para que me entienda. El desequilibrio es necesario, decíamos, ¿no? Por ejemplo, ustedes quizás ya sabían lo del conductivo, ¿no? Por ejemplo, en ese momento, en esa época, yo soy conductista, ¿no? Yo tengo la, es un ejemplo, no soy conductista, pero es un ejemplo. Yo soy conductista, por ejemplo, en esa época, ¿no? Y yo me quedaba con, ay, sí, porque los chicos aprenden de esta manera y si yo, y son una tabla, raza, bla, bla, bla. Yo tengo esto en la cabeza. Ese es mi esquema previo. O sea, esto que dice el conductismo es mi esquema previo. ¿No? Lo que, lo que yo ya tengo incorporado, eso es el esquema previo. ¿No? Es aquello que yo ya tengo incorporado. Entonces, ¿qué va a suceder? Me llega una información nueva la teoría de Piaget, ¿no? Llega el constructivismo. ¿No? Llega el constructivismo, leo la teoría, me la explican, crea una, un conflicto cognitivo. ¿Por qué? ¿Por qué se crea un conflicto cognitivo? Porque esta idea choca con la idea previa. ¿Sí? Entonces, para yo poder incorporar esta idea de Piaget del constructivismo, tengo que modificar mi esquema previo, que es el conductismo. ¿Sí? Para poder pasar de esto a esto, para que esto se pueda incorporar a este esquema, necesito modificar mi esquema, este. Tengo que poder modificar este esquema para poder incorporar esto. ¿Sí? Para poder incorporar en el caso entonces. Para ello es necesario el desequilibrio para que se pueda modificar, es necesario el desequilibrio para que se pueda modificar este esquema previo y poder incorporar este, para poder incorporar el constructivismo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar posteriormente? Dentro de un tiempo yo vamos a hacer la inversa. ¿No? Yo voy a tener en mi esquema previo el constructivismo y va a venir otro paradigma que va a ser el multidimensional. Entonces, va a pasar lo mismo para poder incorporarlo. Ahí está. Entonces, acá lo hice a la inversa, o sea, el constructivismo ya es mi esquema previo. Entonces, lo tengo acá. Sí, lo tengo acá. El constructivismo es mi esquema previo. De pronto viene la teoría multidimensional. Entonces digo, entra en conflicto, sí, un poco con el constructivismo. Entra en conflicto es una manera de decir, es decir, es una teoría nueva que tengo que incorporar al constructivismo, porque en realidad no se tendría que modificar completamente. ¿Por qué? Digamos que incluso la multidimensionalidad toma al constructivismo, o sea que sería complementario, pero lo tengo que incorporar. Entonces, para poder incorporarlo, esto me lleva a un desequilibrio, ¿no? Que estaría por acá en el medio. Luego, llega una compensación donde modifico mi esquema o incorporo esto al esquema previo y finalmente vuelvo a la equilibración. El sistema se vuelve a equilibrar por sí solo. Es como este tema, ustedes no lo saben en un principio y después lo van a incorporar. Ahora se va a producir un desequilibrio y luego se va a retomar. Es esto. Bueno, me fui un poco de tema porque me parece importante que sepan este tema porque lo van a ver bastante en la carrera. Bien, vamos, prosigamos. Después tenemos a el socioconstructivismo que ya incorpora a Vygotsky, a Brunner y a Ausubel. Bueno, es muy complicado. Bueno, yo le voy a decir a grandes rasgos qué es lo que aporta cada uno. Lo que aporta cada uno básicamente, por ejemplo, en el caso de Vygotsky, Vygotsky plantea un aprendizaje social, en realidad, ¿no? Piaget, ¿qué decía? Piaget decía el sujeto va al mundo, lo experimenta y a través de esa interacción en el medio es donde se produce el conocimiento y en donde el sujeto lo incorpora, lo aprende, Vygotsky dice que en realidad el sujeto es un sujeto activo que va en busca y con el aporte, digamos, de un mediador, Vygotsky es el que incorpora un mediador, el que habla, empieza hablando a hablar del otro como importante para que el sujeto pueda aprender, ¿no? Esto es lo que incorpora Vygotsky. Habla de la zona de desarrollo próximo, este es uno de los conceptos que se incorporan también o que es uno de los principios fundamentales, digamos, en este aspecto y bueno, y que habla de la zona de desarrollo próximo. Que lo habíamos explicado en el video anterior también, que la zona de desarrollo próximo es la distancia que existe entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. Es decir, lo que puedo hacer solo y lo que y lo que puedo llegar a hacer en un futuro de manera independiente. Lo que efectivamente actualmente hago solo y lo que voy a poder llegar a hacer solo. Es decir, lo que hago acompañado, digamos. Pero que en algún momento se va a convertir en la zona de desarrollo real. Bueno, también hablábamos de Brunner y de y de Aucer. Bueno, de estos dos a mí lo que me parece más importante es lo que se habla sobre el aprendizaje significativo. Porque el aprendizaje significativo o este concepto lo que incorpora es la parte emocional, digamos, ¿no? Que es bastante importante, es decir, ir aprendiendo con el otro, digamos, ¿no? Esto es lo que incorpora básicamente tuve. Igualmente, yo en la clase anterior yo expliqué esto, así que vayan de última a ese video que está bien explicado, igualmente si tienen dudas me pueden hablar. Después tenemos el paradigma ecológico contextual, ¿sí? En el cual, en este caso, lo que se plantea es que el sujeto está inmerso en múltiples sistemas, pero lo más importante que incorpora este paradigma es el tema del aprendizaje cooperativo, ¿sí? Que aprendemos en esa interacción con el otro, aprendemos con el otro. Digamos que el otro, lo que antes se hablaba quizás más de transmisión, ahora lo que se habla es de un intercambio, no se habla tanto de transmisión, sino un intercambio con el otro, y en ese intercambio de ideas es donde aprendo, y donde el sujeto le va dando, le va incorporando su propia interpretación personal, es decir, es un poco exterior y es un poco interior, es un poco yo, con mi propia interpretación del mundo, con el otro que me va enseñando su propia idea, y en eso yo voy armando mi propia idea, y voy construyendo mi propia idea sobre esto es lo que incorpora básicamente este paradigma, ¿no? Bueno, construye, reconstruye, conocimiento, ¿qué más vamos a ver? Bueno, es más o menos lo que acabo de explicar, igual si no quedó claro algo, por favor, me hablan, yo no tengo problema, vuelvo a repetir. Bueno, los conceptos de aprendizaje, bueno, Lucio, Lucio Cerda tiene, bueno, ahora no lo tengo cerca al libro, pero bueno, no sé, creo que la última vez se los mostré, tenemos Los Avatares, que es un libro muy interesante, yo les diría que si tienen la oportunidad de empezar a pipiar un poco, leerlo tranquilamente, la verdad que es súper recomendable porque es hermoso ese libro, es maravilloso realmente. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre lo que es la concepción de aprendizaje, ¿no? Y Lucio dice, trabajar con una concepción de aprendizaje en un sentido amplio, procurando dar cuenta de todos los niveles de integración por medio de los cuales el sujeto intercambia con el medio ambiente, utilizando para ello su dotación genética, fruto del desarrollo evolutivo, sino también esos productos exclusivos de la especie humana, que son la producción de significación y el lenguaje y, consecuentemente, la cultura. Esto se refiere con que esto es la concepción de aprendizaje de la multidimensionalidad, ¿sí? De la que hablamos. Es decir, lo que quiere decir Lucio es que para considerar, para poder comprender el aprendizaje, es necesario que indaguemos, sobre todo en el aprendizaje de cada sujeto en particular, es necesario que indaguemos todas las dimensiones por las cuales es atravesado ese sujeto. Y todos somos atravesados por esas dimensiones, a su vez. Porque todos tenemos una propia historia y somos sujetos históricos, por eso es que decimos que cada uno está atravesado por su propia subjetividad, por su propia historia. Bueno, los aprendizajes, capacidad de realizar una tarea de cualquier nivel de complejidad bajo el efecto de una interacción con el entorno, que abarca multiplicidad de dimensiones y presupone tanto respuestas fisiológicas preformadas, los procesos de epigénesis neuronal, así como las configuraciones psíquicas que se constituyen desde el mismo momento del nacimiento. Esto un poco hace referencia a lo mismo, ¿no? al tema de, es una definición de aprendizaje bien fuerte, ¿no? La definición, porque en realidad uno pensaría que es contrario a lo que se hablaba en el constructivismo, y en realidad no, yo creo que en toma parte de la idea de la constructivismo como yo les decía, en realidad lo que va haciendo es evolucionando el concepto de aprendizaje y de cómo se concibe el aprendizaje. Entonces, esto es como un paso posterior al constructivismo que veíamos antes, a las teorías que veníamos viendo anteriormente. Lo que introduce quizás esta teoría de la multidimensionalidad es esto, que para poder comprender el aprendizaje es necesario indagar sobre los diferentes aspectos del aprendizaje. Eso es a lo que hace referencia, tanto a lo genético, como a lo psíquico, como a aquello que es propiamente del ser humano, ¿no? Bueno, está cuestión. Vamos a ir viendo. Acá lo que hacen es desmenuzar un poco el concepto de aprendizaje, ¿no? Bueno, acá dice proceso de extrema complejidad, a esto se refiere con que intervienen en realidad en el aprendizaje, intervienen diferentes factores, ¿no? Como los psicológicos, genéticos, sociales, ¿no? Y todo esto, digamos, que interfiere en el aprendizaje. O son factores, digamos, que influirían en la modalidad de aprendizaje de cada sujeto. Es como cuando decimos, es como cuando vemos, qué sé yo, chicos que quizás no tienen ciertos recursos o incluso cierta estimulación, entonces su desarrollo es más tardío y, bueno, tiene que ver por estos mismos recursos con los cuales no cuenta, quizás. O mismo conocimiento de los padres, también. A veces hay un desconocimiento generalizado con respecto al desarrollo o mismo cómo tienen que actuar ante determinadas situaciones y, bueno, esto es lo que hace también a esta idea de que decía Lucio de que es un proceso complejo y que también interfiere, también interfiere en la parte psicológica, genética, o sea, social, todo, todo lo que interfiere, todo interfiere, por eso es complejo. Bueno, ¿qué abarca multiplicidad de dimensiones? ¿Qué las denomina dimensiones de los aprendizajes? Que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Bueno, las respuestas fisiológicas preformadas contenías en el genoma, dice, ¿no? Bueno, esto tiene que ver básicamente con la parte genética que ahora vamos a ir entendiendo. Los procesos de epigénesis neuronal, esto tiene que ver con la actividad neuronal epigenética, que la epigénesis es el, acá dice, ¿no? despliegue de las pautas de desarrollo y maduración del sistema nervioso central a partir del contacto con el medio ambiente. Esto quiere decir que las funciones que se van a ir desarrollando en el sistema nervioso central de cada sujeto va a depender de cierta manera o va a interferir también en cómo ese sujeto va interactuando con el medio. a medida que ese sujeto va interactuando con el medio es que se van a ir desarrollando estas funciones del sistema nervioso central. Esto es a lo que hace referencia a la epigencia. Configuraciones psíquicas tienen que ver con el pensamiento, las emociones, la producción simbólica, la historia propia de ese sujeto, ¿no? La historia psíquica de ese sujeto, cómo se fue desarrollando su psiquis, digamos, ¿no? Bueno, y vamos directamente a las dimensiones de los aprendizajes. Hay una confusión con respecto a las dimensiones, ¿sí? Esto que vamos a ver ahora son conceptos que se van a utilizar cuando hablemos de dimensiones, pero no es que los periodos críticos es una dimensión de aprendizaje. No se confundan con esto, ¿sí? Es un concepto que se utiliza y que es importante que entiendan para poder entender las dimensiones, ¿sí? Quería dejar esto claro. Bueno, acá vuelvo a hablar de la epigénesis, aprendizajes variados, adquisiciones de habilidades, bueno, los periodos críticos básicamente, en realidad, bueno, acá habla de periodos críticos cuando se refiere a ciertas adquisiciones que son importantes para tener en cuenta cuando uno evalúa una entrevista, por ejemplo, ¿no? Pero, los periodos críticos, digamos, que es el momento más vulnerable, digamos, para poder adquirir determinada función. Eso es un periodo crítico, ¿sí? Que es lo que ustedes tienen que entender y tener en cuenta, ¿no? Como la definición propiamente. Bueno, el concepto de epigénesis que era lo que les explicaba de que en la medida y en la forma en que uno, el sujeto, interactúa con el medio, a partir de eso es que se van a ir desarrollando las funciones en el sistema nervioso zen. ¿Sí? Esta parte es importante. Fíjense lo que dice acá. Podríamos decir que en esta interacción se encienden determinados genes y no otros. Esto es lo que entra en relación, por ejemplo, con lo probabilístico, ¿no? Por ejemplo, un niño prematuro tiene altas probabilidades de cursar con discapacidad intelectual. Tiene probabilidades, tiene tantas probabilidades de cursar con tal enfermedad. es una probabilidad. No es que efectivamente va a suceder, es una probabilidad. Entonces, fíjense la importancia de la epigénesis, que según cómo este sujeto y la manera en que interactúa con el medio, los estímulos y todo lo demás, ¿no? va a depender si se activan determinados genes o si se activa esta probabilidad. O sea, si efectivamente se da esta probabilidad. ¿No? Por eso decimos que es probabilístico. ¿Sí? Entonces, bueno, esta parte como que me parece que es bastante importante. Después, otro de los conceptos es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el encéfalo no solo en el caso de lesión, sino también frente a nuevos aprendizajes de modificar su diseño de red durante toda la vida. En su estructura y en su funcionamiento construyendo redes más eficaces, de respuestas más rápidas y con menor gasto de energía. Acá, lo que hace referencia a la plasticidad que en realidad generalmente se utiliza más que nada cuando hablamos de daño cerebral o de una lesión pero en realidad en los aprendizajes también se aplica porque cuando nosotros aprendemos algo como decíamos anteriormente con Piaget se produce una modificación en nosotros, digamos, en nuestro esquema mental, ¿no? Se produce una modificación, un movimiento. Entonces, a esto también hace referencia el término de plasticidad, ¿no? Pero generalmente se utiliza, digamos, más para cuando uno se refiere a una lesión porque es más sencillo quizás de comprender. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando se produce una lesión cerebral la plasticidad, digamos, lo que permite es que esa función pueda ser recuperada, ¿sí? Cuanto, generalmente, cuanto más pequeño es ese sujeto, mayor plasticidad va a tener. Cuanto más joven sea ese cerebro, mayor va a ser la capacidad de plasticidad que tiene. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces acá tenemos los tres conceptos que fuimos viendo que se relacionan con las dimensiones de los aprendizajes. vamos a continuar. Y acá tenemos los diferentes dimensiones de los aprendizajes. ¿Qué son? Estos son los dispositivos de aprendizaje. Estos sí son los dispositivos de aprendizaje. Son, perdón, las dimensiones de aprendizaje. Tenemos los dispositivos básicos de aprendizaje, actividad neuronal epigenética, funciones cerebrales superiores y psiquismo significante. Cuatro. Cuatro dimensiones de aprendizaje. ¿Sí? Bueno, lo importante a rasgos generales a tener en cuenta con las dimensiones de aprendizaje es que todas se relacionan. Una se relaciona con la otra. Ninguna funciona de manera separada. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que se indaga en estas dimensiones de aprendizaje para poder comprender el aprendizaje particular que transita cada sujeto y para poder entender su historia también. Su historia particular. ¿Sí? Por eso son importantes las dimensiones. Van a encontrar que van a encontrar van a ir viendo ciertas similitudes. Entonces es importante tener en cuenta que se relacionan se entrelazan como una red. ¿Sí? Las dimensiones son como una red. ¿Sí? Por eso acá lo ponen en diferentes burbujitas pero fíjense cómo se van entrelazando esas burbujitas. ¿No? Yo creo que está bastante bien yo lo pondría más como una red pero bueno está bueno así también. Bueno. Las dimensiones de los aprendizajes. Acá vamos a ir explicando. Resultan transversales a todas las teorizaciones que se abordan en la materia. Es decir transversales quiere decir que atraviesan toda la materia. todos los temas que se van viendo digamos atraviesan digamos las dimensiones son atravesadas por las dimensiones. A medida que van a ir avanzando en los temas van a ir viendo en cada tema determinadas cuestiones que quizás encuentren en las dimensiones. A eso hace referencia. A lo largo incluso de toda la carrera creo que van a ir viendo que capaz que en cada materia van a ir viendo una dimensión en particular. Fíjense lo que les digo. Así que bueno hace referencia con esto. Nos ayudan a ordenar la información a leer la situación de un paciente ordenan el conocimiento. Es decir nos ayudan a jerarquizar en realidad a jerarquizar la información a ordenarnos para poder de esa manera analizar de manera más profunda cada caso. y determinar cuál es la manera particular en que ese sujeto aprende y poder entenderlo fundamentalmente. Bueno no constituye una sucesión de etapas no es que vamos viendo las etapas sucesivamente de manera si organizamos la información nos sirve para organizar toda la información pero no es que vamos así como de una manera estructurada. Siempre se presentan juntas al mismo tiempo aunque a veces una dimensión está más implicada que otras podemos encontrar en ciertos casos que puede llegar a haber digamos una implicancia más emocional o puede haber una implicancia más médica o orgánica o más genética entonces vamos a encontrar ahí ese interjuego que va a pasar entre las dimensiones y entre la historia del sujeto ¿sí? Bueno vamos a ver la primera de las dimensiones que es los dispositivos básicos de aprendizaje los dispositivos básicos de aprendizaje están determinados por el genoma ¿esto qué quiere decir? Bueno primero voy a ir leyendo y después les voy a explicar más en criollo patrones neuromadurativos generales base de desarrollo complejización de las redes neuronales producto de la evolución y compartidos con otras especies mecanismos básicos de adaptación el sistema nervioso central se halla genéticamente determinado para no estar genéticamente determinado ejemplo reflejo succión prensión desarrollo del lenguaje vías auditivas praxias orofaciales con texto esos son algunos ejemplos digamos que pueden encontrar bueno vamos a hablar en criollo de los dispositivos básicos los dispositivos básicos tienen que ver con todo lo que rodea el nacimiento de ese niño por ejemplo pueden encontrar que en el nacimiento tuvo dificultades para la aprehensión para la succión etc esto es a lo que se refiere también todo lo que tenga que ver con la adaptación por ejemplo aquellos niños que quizás tuvieron problemas respiratorios y no pudieron dejar el respirador por ejemplo esto es un dispositivo básico de aprendizaje porque tenía problemas para poder adaptarse o cuando tuvo dificultades por ejemplo en agarrar la teta por ejemplo en tomar de la teta vieron que a algunos les cuesta el tema de la succión de prenderse la teta etc esto también es un dispositivo básico de aprendizaje y todo también lo que tenga que ver con cuestiones genéticas que ya por ejemplo que sepamos de alguna condición genética de los padres por ejemplo con todo esto tiene que ver los dispositivos básicos la adaptación los reflejos estas cuestiones vamos a la actividad neuronal epigenética bueno dice despriegue de redes neurales a partir del intercambio con el medio ambiente hace referencia a la reorganización de la estructura y funciones de las está presente a lo largo de toda la vida del sujeto da cuenta de la singularidad no hay dos cerebros iguales serán diferentes de acuerdo a las experiencias vividas calidad alimentaria vínculos primarios variedad de estímulos externos sociales y culturales internos propio el propio ejemplo la construcción de noxias y praxias que se detectan por ser altamente sensibles a la estimulación bueno en este sentido van a encontrar se los voy a pasar en criollo también a lo que hace referencia la actividad neuronal epigenética es que bueno como lo dice la palabra o sea su enunciado tiene que ver con lo epigenético que era lo que explicábamos al principio antes de empezar a hablar de todas las dimensiones es decir que todo va a depender de la experiencia del sujeto como vaya desarrollando las funciones cerebrales las funciones del sistema nervioso todo va a depender de su experiencia y de sus propios vínculos tanto puede ser sus vínculos personales con el medio como así también con sus padres con sus padres que son las figuras primarias digamos de vinculación así como también va a depender de su experiencia con su propio cuerpo con su exploración del propio cuerpo entonces todo esto va a influir en cómo se van a ir desarrollando todas las funciones cerebrales y básicamente cómo se puede ver esto en una entrevista por ejemplo se indaba mucho en temas de las nocias y las perlas las nocias son todos los movimientos complejos que se basan digamos en una imitación que me van a permitir configurar mi esquema corporal y son aquellos son aquellos movimientos que tienen que ver con la distancia del propio cuerpo con los demás objetos ¿sí? en criollo esto son las nocias y las praxias tienen que ver básicamente con determinados movimientos ¿no? cómo pueden ser abrocharse abrocharse los botones abotonarse atarse los cordones ¿no? estas cuestiones que son por eso es praxia ¿no? por eso se llaman praxias ahora lo vamos a pasar a se van a pasar a explicar por acá pero lo que quiero que entiendan es que las nocias y las praxias se constituyen a la par se podría una atrás de la otra ahí a la par esto es importante que se tengan en cuenta son procesos que se dan ahí está son procesos que se dan conjuntamente que pueden alterarse en forma independiente si bien se dan en conjunto se puede se pueden dañar o las nocias o las praxias o ambas conjunto bueno las nocias son un conjunto de capacidades para el reconocimiento a partir de las impresiones suministradas por los sentidos del propio espacio interno del espacio externo así como de las cualidades de los objetos y de la integración de estas de la identificación de cada objeto como tal lo que les acabo de explicar es digamos esto el propio esquema corporal con y la distancia con otros objetos por ejemplo si yo le digo bueno acá no porque estamos a distancia pero quiero decir si ustedes están al lado mío yo le digo bueno agarrá ese vaso que está ahí entonces su cerebro lo que va a hacer es medir su propio esquema corporal con la distancia del vaso a ver si yo lo puedo agarrar así o me tengo que parar o me tengo que estirar ¿sí? por ejemplo esto lo podemos ver también en algunas entrevistas cuando los padres dicen por ejemplo ah no es medio torpe se lleva puesto todo bueno esto se puede se puede ver digamos como o sea se puede envilumbrar mejor en la actividad neuronal epigenética ¿no? que es lo que estamos explicando ahora ¿por qué? porque tiene que ver con las nocias cuando una persona se lleva puesto todo o se lleva puesto algo que vos decís pero ¿qué no lo viste? y sepa o estos chicos que se caen demasiado que como que pareciera que son torpes ¿no? pero en realidad no en realidad hay una dificultad en este nivel en el nivel de las nocias y después tenemos las praxias que ya lo habíamos explicado pero voy a leer la definición es que además son imágenes de movimientos según las cuales se formulan y programan los gestos como actos intencionados es donde comienza todo digamos ¿no? es a partir de una imitación en donde yo voy a ir construyendo a partir de esto las nocias estos movimientos quizás más complejos y más intencionales yo quiero agarrar ese vaso me estiro lo agarro ¿sí? bueno y las praxias básicamente son las los movimientos en sí digamos ¿no? como yo me abro yo me ato los cordones agarro una tijera y es lo que me va a permitir desarrollar la motricidad fina y gruesa también ¿no? algunas evaluaciones que se realizan son por ejemplo el movimiento pinza no sé cómo se llama bien pero bueno el movimiento empieza se le pide que haga esto al chico por ejemplo que haga así bueno esto tiene que ver con la evaluación de las de las praxes bueno funciones cerebrales superiores las funciones cerebrales superiores hacen referencia a el pensamiento la memoria el lenguaje la atención todo lo que es propiamente humano ¿sí? por eso son funciones cerebrales superiores se basa en todas las funciones propiamente humanas ¿sí? que no compartimos con todas las especies ¿sí? las redes conforman sistemas de sistemas por ejemplo lenguajes se interrelaciona se interrelaciona muchos sistemas a la vez cada uno con su especialidad pero en relación directa con sistemas atencionales memoria funciones ejecutivas sistema muscular es decir que no existe un único sustrato anatómico para aprender entonces cuando nosotros querramos identificar las funciones cerebrales superiores va a tener que ver con esto con el desarrollo del lenguaje si fue si las adquisiciones fueron dentro de lo normal o si tuvo alguna dificultad en el lenguaje cuestiones atencionales también memoria por ejemplo todas estas cuestiones que son propiamente del sujeto y más que nada las funciones cerebrales superiores se van a ver más que nada en antecedentes escolares generalmente ¿no? en las entrevistas estas cuestiones y lo que dice básicamente es que no es que una función de una función o la adquisición de determinada función depende de un solo sistema sino que interfieren múltiples funciones y sistemas que tienen que estar maduros para que se pueda desarrollar posteriormente la otra función ¿sí? por ejemplo nosotros pensamos que el lenguaje es por ser puramente humano nosotros los niños lo desarrollan porque sí y no la parte motora también interfiere en el funcionamiento del lenguaje ¿sí? por eso también entra en relación con la anterior dimensión que hablamos de las nocias y las praxias que tiene que ver con esta cuestión motora también entonces ¿por qué? porque si por ejemplo un chico usó respirador cuando era bebé cuando recién nacía entonces el uso de este respirador si fue por tiempos prolongados pudo haber perjudicado en el desarrollo posterior del lenguaje ¿por qué? porque tuvo quizás daño el sistema fonador por ejemplo el aparato fonador entonces bueno tiene que ver con esto bueno y acá un poco redacta un poco que son las bueno a qué se refiere con funciones cerebrales superiores y habla de la memoria el lenguaje un poco de lo que les venía habla bueno yo lo voy a hacer resumidamente porque la verdad que no es más que nada para que ustedes puedan ir viendo a lo largo de la carrera cómo se va viendo todo esto bueno tenemos las memorias la memoria es la capacidad de procesar almacenar y recuperar información ¿sí? sobre todo recuperar información ¿sí? tenemos la memoria a corto plazo y tenemos memoria a largo plazo dentro de la memoria a corto plazo decimos que es una memoria limitada por supuesto tenemos la memoria de trabajo la memoria de trabajo es lo que nos permite hacer las tareas diarias ¿sí? diarias en el sentido por ejemplo si yo les yo les digo por ejemplo que les digo 4, 2, 3, 2, 28, 60 se los escribo les digo recuerden por ejemplo les escribo este número ¿no? le digo les doy 5 segundos y le digo recuerden estos 4 dígitos le saco el estímulo y le digo repítanme los números ustedes lo van a poder hacer eso es la memoria de trabajo ¿sí? cada uno implementó una estrategia diferente para poder memorizar momentáneamente de manera limitada estos números va a pasar media hora o mañana yo les pregunto ¿se acuerdan los números que yo les había escrito? no se van a acordar probablemente entonces a menos que lo se den escrito en algún lado no obviamente bueno eso es la memoria de trabajo ¿sí? a eso se refiere o por ejemplo cuando van a comprar le digo cómprame pan por eso los chicos a veces traen cualquier cosa porque no tiene que ver con esto bueno con la memoria de trabajo tráeme pan un kilo de pan medio kilo de carne y un poco de pollo entonces bueno el chico va y dice tengo que traer el pan esto lo otro y bueno entonces se repite se repite se repite lo mismo para poder ir comprarlo una vez que lo compró se olvidó ¿sí? bueno y tenemos la memoria sensorial que también es limitada y es momentánea y es automática que tiene que ver con los sentidos ¿no? por ejemplo el olfato nosotros no podemos detener sentir algo por ejemplo mi gato hace sus necesidades y el olor me llega o sea yo lo proceso igual no puedo detener eso ¿sí? entonces es automática también bueno la memoria a largo plazo la memoria a largo plazo por supuesto que tiene una capacidad más más amplia se podría decir y es más abarcativa también ¿no? porque la memoria a largo plazo también corre con ciertas características por ejemplo tiene que estar organizada ¿sí? para que pueda ser recuperada más fácilmente ¿sí? bueno vamos a ir por la declarativa y no declarativa la declarativa las memorias declarativas son aquellas que son explícitas es decir aquellas que puedo poner en palabras ¿no? y las no declarativas son las automáticas por ejemplo andar en andar en en auto o andar en bicicleta por ejemplo son ciertos conocimientos que tengo que si tengo que poner en palabras cómo lo aprendí o en qué momento y la verdad que no me voy a acordar ¿sí? en cambio las declarativas sí puedo poner en palabras generalmente es cuando sucedió un episodio por ejemplo cuando yo era chica pasó esto lo otro bueno esas son bibliográficas ¿no? son episodicas digamos y después tenemos dentro de las declarativas bueno tenemos la episodica que es la experiencia autobiográfica de hechos y la memoria semántica la semántica tiene que ver con los conceptos ¿no? los fenómenos del mundo el conocimiento que yo tengo del mundo ¿no? por ejemplo que la capital de Buenos Aires es La Plata ¿no? es un conocimiento general ¿qué puedo decir? y las no declarativas tenemos la memoria procedimental que son las habilidades motoras cognitivas hábitos que son todos los aprendizajes que aprendo sin darme cuenta como pueden ser los reflejos también ¿no? o andar en bicicleta o hablar también o caminar ¿no? si a mí me preguntan ¿cómo aprendiste a caminar? y no sé caminé o andar en bicicleta y bueno no sé lo hice no sé la verdad no hay una estrategia para aprender a caminar o para aprender a andar en bicicleta bueno tiene que ver con esto el lenguaje acá la profe pone una imagen y dice ¿qué te sugiere esta imagen? ¿no? ¿qué te sugiere? se refiere a ¿qué es lo que ustedes ven? si ustedes ven esta imagen ¿qué es lo que pensarían a primera vista? pone en la calle como yo hubiera puesto una señal de tránsito igual no pero bueno pasa que la señal de tránsito generalmente indica una sola cosa pero bueno hola chau qué linda qué linda manito que tengo yo chiquita y bonita que Dios bueno esa cancioncita que se le hace a los esperen que es que mi computadora no anda muy bien que digamos se me tara un poco bueno bueno ¿qué pasa acá? dice el psiquismo el psiquismo significante es el que nos permite otorgarle sentido ¿sí? ¿qué pasa? ¿por qué se pone acá por ejemplo se pone la mano? mira acá se puede identificar como ella puso el lenguaje esto entra en confusión así que no esto no tiene que ver con el lenguaje sino con psiquismo significante propiamente dicho que yo lo voy leyendo y les digo porque yo entré en la confusión y digo ¿qué tiene que ver esto? yo pensé que iba a ser referencia a otra cosa por eso continúa pero veo que no esto tiene que ver con psiquismo significante ¿por qué? porque cada uno va a decir una cosa diferente va a tener una interpretación de lo que está viendo esa interpretación va a estar condicionada por cómo se fue desarrollando ese psiquismo por la historia de cada sujeto ¿no? bueno el psiquismo significante que es la última de las dimensiones ya casi terminamos y vamos al trabajo el psiquismo significante tiene que ver básicamente con todo lo que tenga que ver más allá de lo emocional ¿no? de toda la parte emocional todo lo que puede llegar a influenciar el aprendizaje o las dificultades que tiene ese sujeto ¿sí? por ejemplo la parte emocional el primer contacto con la mamá todo lo que tenga que ver con el desarrollo psíquico el papá sus vínculos todo ¿sí? todo lo que tenga que ver con esto con la parte emocional de ese sujeto pero es importante tener en cuenta que significante psiquismo porque se refiere al desarrollo psíquico propiamente dicho de los vínculos emocionales etcétera y significante porque es la capacidad que tiene el sujeto o sea una persona de darle sentido y significado al conocimiento del mundo ¿no? en general ¿no? al mundo que lo rodea al punto de alterar y redefinir todo el andamiaje biológico ¿no? bueno a lo que se referencia básicamente el psiquismo significante es a esto ¿no? a la parte digamos que emocional pero también de desarrollo psíquico del sujeto cada sujeto hará una lectura de la realidad de acuerdo a sus experiencias en el mundo eso es lo que les expliqué con la imagen al mismo tiempo que le otorga un significado un valor una tonalidad afectiva ¿no? por eso decíamos que yo por ejemplo le puedo mostrar cualquier imagen y a usted le van a dar un sentido ¿sí? y cada uno va a tener su interpretación particular cómo se ve o se piensa a sí mismo el paciente el lugar y el posicionamiento dentro del entramado familiar la reacción de los padres hermanos amigos compañeros de escuela amigos del barrio o del club esto es lo que les decía así que más significante se va a ver en una entrevista en estas cuestiones cuando se le pregunta a los padres por ejemplo ¿qué es lo que ustedes piensan del niño? o ¿qué es lo que se imaginan que puede que va a ser cuando sea grande su su hijo? y bueno van a empezar a decir ¿qué calificativo le pondrían a su hijo? tanto positivo como negativo entonces de esa manera vamos a ver qué lugar ocupa ese niño en el entramado familiar en el núcleo familiar y qué lugar ocupa esa dificultad que es una parte importante bueno esto es el psiquismo significante los vínculos lo emocional si hay situaciones de violencia etcétera ahora lo vamos a ver mejor en el trabajo ¿qué implica aprender? bueno tenemos los procesos complejos abarca múltiples niveles supone intercambio con el ambiente modificándolo utilizando su carga genética más su propia producción es un acto biológico y social estos son algunos factores que intervienen cuando nosotros aprendemos esto es a lo que hace referencia pero fíjense que está bueno porque lo muestra como que se entrelazan todos estos factores ¿sí? no es solamente si yo tengo una dificultad de aprendizaje es el entorno también es como yo me fui desarrollando como ese sujeto fue interaccionando con el ambiente ¿sí? es un todo digamos bueno y estos factores que influyen sobre la posibilidad de aprender orgánicos específicos psicógenos ambientales perturbaciones en relación a los aprendizajes no toda perturbación de los aprendizajes implica una patología en el no toda perturbación de los aprendizajes constituye un fracaso escolar esto es lo que quizás bueno por lo que veo van a ver la clase que viene así que no me voy a adentrar porque los voy a marear vamos rápidamente al trabajo voy a agrandar esto para que me vean mejor ahí estamos bueno acá van a encontrar el al revés el cuadro ¿sí? ahí se ve bien bueno yo fui hablando igual de varias de estas cuestiones pero les voy a aclarar más o menos para que entren en tema primero dice teorías del aprendizaje dice nombre las teorías acá donde tienen que nombrar la teoría que va digamos en cada cada una de las de la psicopedagogía escolar de transición y en la psicopedagogía de la complejidad ¿sí? por ejemplo yo les voy a dar ejemplos nada más en el psicopedagogía escolar la teoría el nombre de la teoría que sustenta digamos a la psicopedagogía escolar es el conductismo por ejemplo en el pedido de transición es el cognitivo el enfoque cognitivo y en la psicología de la complejidad es el paradigma ecológico contexto por ejemplo ¿no? los representantes teóricos se refieren a aquello que sustenta esa teoría y que no perdón quise decir pensé que decía principios fundamentales bueno los representantes teóricos son aquellos autores que desarrollaron o que dieron su aporte al conductivo como en el caso de la psicopedagogía escolar puede ser Skinner Paulo Watson por ejemplo los principios fundamentales hace referencia más que nada a aquellos conceptos que aportaron al desarrollo del conductivo ¿no? o que aportan una idea importante para el conductivo esos son los principios fundamentales los conceptos los conceptos que fueron fundamentales para el por ejemplo en este caso de la psicopedagogía escolar para el conductivo por ejemplo y la definición de aprendizaje que la van a encontrar porque yo vi que en todos en los tres periodos estaban la definición de aprendizaje de cada uno lo van a encontrar en el texto este que les decía de la psicopedagogía de la complejidad ahí van a encontrar la definición propiamente es decir cómo concebían el aprendizaje estas teorías según las teorías por ejemplo en el conductivo podríamos pensar que el aprendizaje se concebía como estímulo o respuesta como condicionado se podría decir como que el aprendizaje tiene que ver con el cambio de un comportamiento para que sea perdurable bueno tiene que ver con eso bueno y así van a ir transitando van a ir pasando por todas las los periodos bien esto es lo que yo hice obviamente lo hice resumido porque lo escribí no me van a entender la letra así que no estoy en leerlo pero cualquier duda que tengan me pueden hablar es más si quieren que los ayude no tengo problema o sea que no me quiero distender más porque ya me fui un poco de tema y hoy vi tres clases y aparte me tengo que ir a cocinar así que bueno y ya tengo nueve y veinte así que bueno simplemente eso y ahora vamos a pasar a esto que también se los voy a tratar de decir yo no puse nada no lo leí tampoco la verdad leí la primera nada más que fue porque la mandaron a uno de los grupos y por eso la leí yo les voy a pasar a decir esto a qué dimensión quizás pertenece quizás yo no soy docente pero las puedo llegar a orientar un poco dice una niña presenta situaciones de violencia doméstica entre sus padres está bastante fácil la verdad pero bueno quizás a algunos se les presta dificultad para poder comprender después la explicación igual calculo que se les hace un poco más fácil esta tiene que ver con psiquismo significado ¿por qué? porque tiene que ver con la cuestión emocional es eso que puede llegar a perturbar el aprendizaje de ese sujeto ¿sí? por eso en la filmina última que vieron recién decía que no toda perturbación de aprendizaje conlleva a un trastorno o o a un fracaso escolar en él porque muchas veces nos podemos cruzar con una inhibición que se produzca por una cuestión emocional ojo no solo emocional sino que siempre va a haber algo más agregado digamos ¿no? la cuestión emocional a veces puede ser más fuerte que es en la minoría de los casos pero la cuestión emocional puede estar bien presente bien fuerte pero hay algo de base ¿sí? bueno después dice el otro dice un niño siempre tuvo dificultades de lenguaje a los tres años todavía no habla es el lenguaje fíjense lenguaje en qué dimensión habíamos hablado de lenguaje vayan a retomen vayan a los apuntes y vean cuál hablamos de lenguaje ¿sí? bueno después un niño pequeño maneja con mucha facilidad el lápiz y los pinceles al dibujar también fíjense lo que yo les decía de las nocias y las praxis cuál de las dimensiones se evaluaban las nocias y las ¿sí? el lápiz yo les decía que las nocias y las praxias iban a depender mucho de cómo se iban a desarrollar y eran precursores para que se pueda desarrollar la moticia fina y gruesa ¿no? moticia fina tiene que ver con la garra del lápiz por ejemplo se las tiro después una niña al nacer no tiene fuerza para succionar con el tiempo también presenta dificultades en la dilución también se los había mencionado en una de los en una de las dimensiones ¿sí? el tema de que lo que rodea el nacimiento acuérdense si tomaron nota lo van a poder pesquisar si no vuelvan al principio no hablaba de las dimensiones no yo no es que no les quiero realmente los quiero ayudar por eso quiero que razonen sobre estas dimensiones y esta manera práctica es la mejor es la mejor manera de entender las dimensiones teóricamente nunca las van a entender las tienen que entender con ejemplo entonces cualquier cosa me hablan y yo los oriento les doy algunos ejemplos como para que lo entiendan mejor hay varias personas que ya me hablaron y ya les fui contestando a medida que me iban manifestando sus sus inquietudes así que me pueden hablar repito no tengo ningún inconveniente háblenme háganme llegar sus consultas y yo de última si tienen muchas dudas yo en el día de mañana bueno mañana voy a estar bajando la clase de psicología del desarrollo 1 mañana o el sábado ya todavía no leí nada sobre el tema así que bueno voy a tener que ponerme al día así que seguramente entre mañana y el sábado voy a bajar la de psicología del desarrollo así que pero bueno si tienen alguna duda me mandan mensajes yo las voy anotando despejo las dudas las voy anotando después hago un video despejando todas las dudas si les parece bueno hasta acá les mando un beso gigante y cualquier cosa me mandan un mensajito y yo les contesto ¿sí? ¿sí? ¿sí?